Gustavo de Serra No se vaya a hacer pichido Estaban ché, amigo Estaban llorando las penas Es un efecto, huevo, un efecto No, huevo, no, huevo, no, huevo No, huevo, no, huevo, no, huevo, no, huevo Estaban llorando las penas, huevo Estas mujeres nos tratan mal Sí, huevo, qué lástima Que sean así Con uno Sí, qué te pasó Qué, qué, qué te pasó A ti, huevo Me echó de la casa Porque simplemente Le dije que Su clitorín Era como un pomelo Un pomelo Pero, ¿cómo, cómo, cómo Con un pomelo Ácido No, era así, huevo Chucha, huevo Qué lástima, huevo Y a ti, ¿qué te pasó? ¿Por qué terminaron después de años de casado? ¿Qué te pasó a vos, huevo? ¿Por qué estamos los tres mal? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasó a mí? ¿Qué? 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 Finalmente mi mujer se choró conmigo ¿Por qué? Un día Le agarré una teta No sé si no, huevo No sé si no, huevo ¿Cómo te echar de la casa? Porque te agarró una teta Si cualquiera agarra una teta, huevo Cualquiera que tiene, huevo No, es que se la agarré con la puerta en la auto, huevo Ya vos, ¿qué te pasó? A mí también me pasó lo mismo, huevo O algo parecido ¿Por qué, huevo? ¿Por qué? Finalmente Finalmente Mi mujer también se choró conmigo ¿Por qué? Porque ella no podía más conmigo Porque yo siempre Me dormía agarrándole una teta Pero, huevo Eso no tiene nada de malo ¡Huevo! ¡No tiene nada de malo, huevo! ¡Huevo! ¡Sí! ¿Y por qué, huevo? ¿Por qué? Sí, que él se la agarraba Y finalmente mira la foto Y le muestro la foto y una teta así, huevo Pero, hueón No creo que... ¡Hueón! ¿Pero por qué va a suceder eso? Ella debe tener algún problema, hueón No, no hay ningún problema Lo único que vivíamos en camarote, hueón ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Huevo!